Y cuando yo quiero saber si un bochinche es real, yo precisamente me dirijo a sus fuentes. Con nosotros, Juan Esteban. Bienvenido, corazón. Dios mío, qué compromiso. Es verdad, ya te lo había dicho antes de esta conversación aquí pública. Si yo quiero validar una información, yo voy a esta fuente. Ay, Dios mío, de vez en cuando me puedo equivocar. Yo no soy de los comentaristas, yo digo más que esto es comentarista de entretenimiento, de los que dicen, a mí nunca me han desmentido. Yo no digo eso, porque una vez, hace ya un tiempo, trabajando con Edith Febles y Amelia Echams, entrevistando ellas a Uchi Lora, que era Premio Nacional de Periodismo, decía que el periodista tiene que rectificar, porque el periodista mucho que habla puede equivocarse. Entonces, yo estoy abierto a rectificar en el momento que tenga que hacerlo. ¿Cuántos años en el ejercicio, Juan Esteban? Yo inicié en febrero, a sinceridad te voy a decir, el día 2 de febrero del 2011. Él tiene una mente privilegiada. Si hay algunas personas en este estudio que creen que yo tengo una mente privilegiada, no señor, él la tiene, porque él recuerda como los datos precisos. Y en ese tiempo, hasta la fecha, ¿te has tenido que disculpar por alguna noticia? Sí, sí, yo me tengo que disculpar, no públicamente con noticias, sino también con malos entendidos que se dan en los canales. Tú sabes que la gente no sabe esto, porque a mí me encanta como que la organicidad de decir las cosas tal cual son. Sí. En los canales siempre hay un chisme. Siempre hay un chisme, porque hay un camarógrafo que le cuenta a fulano, que fulano a futanejo, que parece... Braulio, Santos, es así. Y Salman, es verdad, y Salman es un nuevo chinche feísimo. Pero yo soy, me considero, el talento de los técnicos. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando yo entré a Telecentro, en aquel entonces, en el 2011, tanto Richard Mercedes, Lenin, Newton, ese grupo de gente, Pacolet, todos los técnicos me auparon muchísimo a mí. Entonces, era como que, boh, me decían boh. Boh, qué sé yo qué, boh, qué sé yo cuánto. Por eso tú ves, cuando yo vengo aquí, que veo a Newton y que veo a los muchachos, hay como que cierta empatía. Entonces, como yo vengo de ahí atrás, yo dije, espérate, pero van acá. Casi siempre hay una confusión que hay. Los técnicos no son chimosos. Lo que pasa es que a los que se sientan aquí adelante, les encanta estar contando secretos por el micrófono. Y lo que hacen es que lo difunden. Normal. Tú sabes que en ese sentido, me encantaría saber cuál fue ese primer contacto que tienes ya de manera definitiva, porque como tú dices que te consideras un talento de los técnicos, porque vienes de la parte de atrás, que es la voz en off. Es una parte que yo creo que, a pesar de que cuesta bastante, uno, hay que tener un talento. Eso es innegable. Dos, es un trabajo de demasiada responsabilidad, pero considero que no se reconoce en su justa dimensión. Cuando tú sales de esta parte, de la de atrás, de los técnicos, hacia acá, delante de las cámaras. Mira, tú sabes que yo entré a los medios con el sueño desde el principio de ser presentador de televisión. Y quien me lleva a las manos de Joel López es Enrique Cuelli. Pero previo a eso, una clienta del supermercado donde yo trabajaba, se llama Sonia Cruz, le habló a Hochi Santos de mi voz. Y Hochi Santos es que me lleva a radio y hace que Dylena Taktuk, me busque como voz en off de la gala olímpica del 2011. Alfio Lora fue la primera persona que grabó un comercial. Luego Georgie Rodríguez. Y así se fue destapando todo. Cuando entro a Telecentro, recuerdo como ahora Juan José Ascona, que era el productor del escándalo del 13, que Ascona me dijo, ¿y qué? Tú sabes que nosotros queremos este muchacho, el que te va a dar un de Hochi. Ese muchacho es, ¿por qué? Rosabel, mira. Y le digo yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, Ascona, soy yo. Esteban es mi papá, literal, en la televisión aquí. Es verdad. Y dice Ascona, ah, pues eres tú. Y me pone, me acuerdo como ahora, yo llego al escándalo del 13 y se me para en el oído. Ahora di, José Estaban, el número uno, somos, no, no, di que el número uno, di, di, el escándalo del 13, con Joel López y Anabel Alberto. Y vengo yo, y el escándalo del 13, con Joel López y Anabel Alberto. Se queda Anabel y que, oh. Después de ahí, Ascona se va, viene para acá, para Telemicro, y me quedo yo en el escándalo. Y ahí entra Ericko Zapata. Y Ericko Zapata, cuando ve la fan de que yo quiero estar delante de las cámaras, yo era gordito, cuando ve la fan de que yo quiero estar delante de las cámaras, me dice, pero tú estás bien, dale para allá. Y yo recuerdo como ahora, que una vez me manda Ericko a hacer como un reportaje fuera para el escándalo. Y yo llego a un reporte para eso, lo paso. Y el señor BTR dice, Ericko, Juan Esteban, déjate ver. El día que te dejes ver, vas a dar él. Yo me estoy riendo demasiado, porque también yo no conocía esa parte tuya, de imitar voces. Lo que pasa es que, a todo lo que dije, tengo que agregarle que también imitas voces. Es que Ericko Zapata es fácil de imitar. Ericko Zapata dice, tú estás fuera de liga. A propósito de Ericko, tú también has mencionado que... Que tengo que decir, que mi papá como presentador de televisión es Ericko. Wow. Ericko es el que le dice a Armando Mena, cuando vuelve a sacar Crónicas Rosa, que por eso es que viene el estigma de que yo inicié siendo reportero de Crónicas Rosa. Que Ericko le dice, tú tienes un talento y vamos a poner Juan Esteban. O sea, entonces Ericko le dice a Armando Mena, y Armando Mena me da la oportunidad en Telecentro. En una ocasión te escuché decir que Ericko representa mucho para ti hasta en tu vida personal. Sí. ¿Por qué? Ericko es quien me da... Ay, papá Ericko, yo te amo a todos. Ericko es quien me dice en un momento determinado de mi vida que para yo triunfar en la televisión tengo que dedicarle tiempo. Porque yo, junto con iniciar en la televisión, tenía mi trabajo en el supermercado. Entonces había momentos que se necesitaban, por ejemplo, para hacer reportes, picoteos, y ese tipo de cosas que yo no podía porque tenía que hacer un trabajo de ocho horas. Y Ericko es quien me dice, atrévete, si tú no te atreves no lo vas a lograr. Y le hice caso. Además de eso, fue la persona que me dijo en su momento, tú sabes que cuando tú eres gay, tú tapando la pluma... No hay una cosa que más fuña a uno que tratar de descubrir el hecho de lo que tú eres. Yo creo que sí, y más... Eso te daña todo. Y más que te dañe todo, Juan Esteban, yo creo que eso tiene un costo emocional, una factura demasiado alta. Mi amor, es que tú, imagínate tú, yo trabajé en un programa que se llamaba Íntimamente. Yo trabajé en pila de programas, íntimamente, y yo era el de la calle. Y entonces yo salía a la calle, era un programa de adultos, a ofrecer, por ejemplo, retos, y regalaba condones, regalaba cosas en la calle. Entonces la gente, sí, se me salía un cuac, cuac, tú supiste, que la gente me atacaba. Entonces venía yo nervioso de allá para acá. Hasta que mi papá Ericko me dijo, Juan Esteban, déjate ver. Y en ese déjate ver, fue prácticamente como el aspecto de no escondas quién tú eres y la gente que te va a amar, te va a amar por quién tú eres, por tu esencia. No por el qué dirán o por el estigma que existe. Y cuando te dejaste ver, ¿qué pasó? ¿Fue tan malo como quizás lo imaginaste? Realmente, mira, no es fácil. Los procesos, todos son difíciles. El proceso de tú tener que, el déjate ver, fue el primero dejarme ver con mi familia, dejarme ver con mis amigos y así por el estilo. O sea, sí se vivió un momento fuerte, obviamente, pero yo recuperé a toda mi gente, o sea, yo recuperé a toda mi gente porque quien te ama y te quiere, te va a querer por quien tú eres y te voy a decir algo. Es una completa falacia que muchas personas piensan que tus familiares no lo saben. Toda tu familia, por lo menos tu mamá y tu papá y tus hermanos más cercanos siempre saben. Pero tú estabas casado y tuviste dos hijos. Yo tuve dos hijos. Producto de ese matrimonio, que quizás hacía la cosa más confusa para tu familia. Pero sí, realmente todo ha sido un proceso, no le voy a... Porque yo no hablo mentira, mira, porque la mentira pesa. A mí me parece que a ti te caracteriza la sinceridad. Eso de venderle a la gente muñequitos en realidad con mi familia, con mi papá, mis hermanos, todo ha sido de maravilla. O sea, el principio fue un poco un trago amargo, pero después fue poniéndose dulce. O sea, mi hermano, el que me apoyó desde el principio, se llama Enio Giordanis. Y Enio, mi querido Pupi, yo le digo, es sequilla como yo digo eso. Un saludo para Pupi. Televisión Nacional sabe que me dicen Pupi. Pero Enio fue el primero que me dijo cuando yo eso lo dije. Me dice, tranquilo, que ahora no es un solo, ahora somos dos. O sea, en el aspecto de acompañarme y de estar conmigo siempre, mi hermana, Adria, también fue como que los dos primeros que me apoyaron. Los demás se fueron sumando poquito a poco. Yo tengo un sobrino que la gente, que yo digo mi hijo grande, porque él me quiere como un papá. Yo lo veía en tu Instagram y juraba que ese era tu hijo. Exactamente. O sea, es mi sobrino y ese es, o sea, el fanático más grande que yo tengo, el admirador, el defensor, el que está pendiente a todo lo mío. O sea, él, mi amigo, mi hermano, mi mejor amigo es él. O sea, parece mentira. Mi mejor amigo es mi sobrino que yo cargué hace unos 15 años, que lo cargué acabadito de nacer. Y se ha convertido en un gran aliado. Y es, o sea, mi sobrino ha ido conmigo incluso hasta fiestas temáticas. O sea, acompañame a hacer chelcha conmigo. Eso tú lo haces con tu sobrino, pero a mí me encantaría saber qué tú haces con tus hijos. Ay, mi hijo. Porque también ya son grandes. Esos son fuertes. Ajá. Los hijos míos son dos detectives. ¿Qué te preguntan? Mira, por lo menos. Sabiendo que tú estás en este medio, ¿qué te preguntan? La niña es más peligrosa que el niño, porque el niño no va a dar nada. El niño como que fluye. Pero la niña, no. Ay, Dios mío. Es que Camila no puede ver que yo, por ejemplo, yo le presenté a un amigo y ya me dice, ok, ahora vienen las preguntas incómodas que le tenemos que hacer a usted. ¿Le dijo? Ajá. Ay, Dios mío. Pero muchas veces te lo frecas. Le llenó de preguntas y le dice, y me le dicen una, estoy en exclusiva casi, le dicen una a mi compañero, yo quiero saber quién le pidió a quién que fueran novios. Y dice, y dice, y digo yo, yo tenía que ser papi, el hombre riego. El hombre riego. Bueno, digo yo, Camila, respétame que yo no soy. Dicen, papi, es un decir. ¿Cuántos años tiene Camila? Va a cumplir 12. Guau. Sí, mucha gente no sabe. Mis hijos saben que su papá es gay. Sí. Y conocen el tema de principio a fin. Y para allá voy, porque me imagino que muchas personas que están viendo este programa, se preguntarán. Y como él le dice a sus hijos, bueno, estuve casado con tu mamá, con tu mamá, a ambos, y ahora definitivamente te tengo que decir que soy gay. Mira, tú sabes qué pasa. Lo que sucede es que yo tengo una teoría. Quizás personas en lo encuentre estén en contra, otros quizás estén en favor. Pero como yo vengo en una primera infancia de un hogar disfuncional, o sea, los papás de uno casi siempre piensan que los niños no saben nada. Y uno sabe esto. Entonces, con esa mala experiencia que tuve, me llevó a quizás tomar una decisión que en el momento fue amarga. Fue amarga, fue como que difícil que un niño entienda eso, que el bullying del colegio, que demás. Pero realmente es más devastador para un adolescente, ahorita, por ejemplo, mi hijo tiene 13 años ya, o sea, que mi hijo encuentre, por ejemplo, en la calle o que sea alguna noticia en torno a mí. Y más hoy en día. Más hoy en día y que le llegue por otro ambiente y que yo le esté mintiendo. Entonces, yo dije, yo no le voy a mentir. Aunque yo me gane la enemistad de sus madres o que me gane la enemistad de sus familiares, de parte de sus madres, o sea, yo lo voy a hacer y voy a acarrear con mis consecuencias. Porque como quiera que sea, yo soy una persona expuesta y esa exposición puede darle a ellos un sufrimiento. Que ellos tomen esa decisión y conjunto a eso, tomen la decisión de resguardarlos a ellos de mis redes sociales. La reacción de ellos. Yo me imagino que en primer lugar fue una conversación que te pensaste muchísimo, quizás más que la conversación que llegaste a tener con mamá, con papá, con el hermano. Me imagino que la más difícil era la de tus hijos. Sí, sí, incluso, yo creo que mucha gente le ha visto la cara mala a TikTok y yo le voy a decir la cara buena. ¿Cuál es la cara buena de TikTok? La cara buena de TikTok ha sido que eso, gracias a TikTok, para mí fue un tema más fácil de entrarle a mis hijos. Porque en TikTok, esta generación Z está creciendo con la capacidad de respetar las orientaciones sexuales y de entender eso. muchos padres dirán, wow, qué fuerte lo que yo estoy diciendo, pero miren, parece mentira. Yo tengo dos preadolescentes que ambos entienden y respetan a una persona que sea de una orientación distinta a las de ellos. O sea, y ya tú venías, mi hija me venía conversando de que ella seguía a Kuno, de que ella seguía a ciertos, ella seguía a una chica que se llama, Dios mío, es coreana, pero es una chica trans. O sea, ella seguía todo eso y escuchaba todo eso en TikTok. O sea, cuestión de que ella tenía como que estaba relacionada con el tema. Este tema ha traído bastante controversia y se ha criticado de manera positiva y negativa y quisiera conocer a propósito de lo que estamos hablando, tu punto de vista. Y es Netflix, con respecto a algunas series que una de ellas hace poco era infantil y finalizaba con un beso de dos chicas. Pero también, antes de esta, ya habíamos tenido esta misma conversación con series, con dibujos animados donde padres se alarman porque sus hijos no pueden ver esto. Y de hecho, catalogan esto como una agenda que existe para que se normalice y cuando dicen normalizar, yo misma no estoy segura a qué se refieren si de manera negativa o positiva a la norma de que ellos miran este aspecto con Netflix. ¿Tú estás de acuerdo con este tipo de dibujos animados y series que se hacen para niños? Yo te voy a decir algo y con esto yo creo que voy a incluir a todo el estudio completo. Mira, tú creciste, ellos crecieron viendo las chicas superpoderosas y en las chicas superpoderosas el diablo se llama él y él es el primer, si no me equivoco, el primer dibujo animado queer porque él sale con tacones, con un tutú y te habla, quiero matar a las chicas superpoderosas y dice, ¡ay, bombón, qué bellistas! Eso hacía ese dibujo animado en mi tiempo. Lo que pasa es que no le teníamos la etiqueta de lo que era. No le habíamos dicho es un dibujo animado gay. O no se entendía, tú no sientes que quizás no se entendía el término queer. Hace 10 años tú me preguntabas y yo te decía yo no sé qué es eso. Pero, por ejemplo, el personaje homosexual en los dibujos animados siempre ha existido. ¿Qué es pitufo vanidoso? La gente se pregunta ¿qué es pitufo vanidoso? Un niño manerado, un pitufo manerado. O sea, toda la vida las series de televisión y los muñequitos han tratado de retratar la realidad como se vive. Ahora bien, ¿qué sucede antes? Antes esa realidad la trataban caricaturesca. Ahora, las mismas empresas han dedicado a no caricaturizarlo sino a que lo vean como algo que puede pasar. O sea, no caricaturizarlo. Mientras se estuviera caricaturizando al homosexual como lo hacían en, perdón, ahora con Soilo, como lo hacían en diversos programas de comedia, por ejemplo, siempre caricaturizado. Era visto normal, eso era chiste. Pero cuando se tiene que hacer que el personaje homosexual tenga poder, tenga una carrera, tenga una vida que se vea como normal, entonces es malo. Ahí en esa parte yo siempre he dicho esos dibujos animados es bueno que se vean, que los niños lo vean con su papá, que el papá le puede explicar. Pero yo no estoy en contra de que los niños de cierta edad, tampoco es que tú me hagas un niño de cinco años a darle cosas que no entiendan, sino los niños de cierta edad puedan entender este tipo de contenidos y que tú estés ahí para orientarlos. Mira qué fácil se me ha hecho a mí con mis hijos orientarlos en cierto tipo de contenido y son niños que respetan y aman al ser humano tal cual es. O sea, entonces, ¿qué tú tienes que tratar de hacer? Hacer que los niños sean mejores seres humanos. Tapar el sol con un dedo está mal. ¿Cómo tú le tapas el sol con un dedo a un niño que fácilmente te pone un programa y ve a una conductora trans y ve que hay algo extraño y te quiere preguntar pero tiene miedo a preguntarle a papi si no, eso está mal, quita eso. No, es al revés. Sí, mira esto, esto, esto y explicarle. De con cariño las cosas funcionan. La Biblia dice instruya al niño en su camino que aunque fuera grande no se apartara de él. Y te hago la pregunta porque mira como tú dices que en su momento para tú tener esa conversación con tus hijos a ti te sirvió y qué bueno que yo lo pueda ver ahora desde tu punto de vista porque quizás uno ha sido incoherente y hasta hipócrita en ciertas opiniones que ha dado en su momento porque no se sienta a ver las cosas desde otra perspectiva. Yo te invito a que leas, no que la cantes, lee la canción de Elsa Libre Soy, léela, tú la buscas y la lees la canción. Me voy a dar esta tarea. Cuando tú la leas la canción tú vas a ver lo que ella está expresando. Para finalizar hablemos de los chicos de la banda. Los chicos de la banda está en su último fin de semana, esto es una historia. Hoy sábado por ejemplo la gente puede ir a verla. Arranquen para allá o si no van mañana a seis y media. Miren, los chicos de la banda somos nueve actores en escena donde se va a escenificar ahí la fiesta de cumpleaños de Harold, uno de los, el cumpleañero, el protagonista del evento porque el protagonista de la obra es Michael pero en este caso ahí ustedes verán al panda que anda Joyce Royce, José Roberto Díaz, Anderson Mujica, Isen Ravello, Alejandro Espino, Alejandro Guerrero y quien les habla escenificando la vida de cada uno de estos jóvenes. Cada uno de ellos cuando usted vaya a ver la obra usted va a decir yo tengo un amigo así. Voy para allá. Hoy voy para allá. Hoy sábado. Arranca para allá. Te va a acordar de mí cuando tú digas pero es verdad yo tengo un amigo así y un amigo así. Yo estoy segura que sí. Muchísimas gracias Juan Esteban por esta conversación tan honesta que como te decía hace un rato creo que la honestidad y la sinceridad te caracteriza que sigan los éxitos y yo continuaré edificándome a través de la información que tú te encargas de trabajar y validar para que gente como yo la tome. Sigue haciendo entrevistas buenas que de aquí yo saco noticias. Viste como